Vamos con los ingredientes de la primera, que va a estar para chuparse los dedos. Tenemos por aquí un kilo de carne picada mixta. Hemos puesto media parte de ternera, aguja de ternera, media parte de cabezada de cerdo, a ser posible duro, que está mucho más rico, pero si no un cerdo blanco de teruel no vale, perfectamente. Luego las verduritas, ajo, zanahoria, setas y taque, pimentón ahumado que no es verdurita, pero lo hemos puesto aquí porque da mucho juego, pimiento verde, cebolla y pimiento rojo. Con eso, con ese colorido tan maravilloso y con esos saborcicos, ¿qué puede salir mal? Además las salsas. Salsa de tomate, salsa barbacoa. Tenemos también, fijaos, salsa de riracha para darle el toque sandunguero porque esto es un poquito picante. Tenemos orégano, un sabor que le va de maravilla a esta especie de boloñesa. El vino tinto, para vestirla también. Y luego los copos de puré de patata que lo que van a hacer es aglutinar el conjunto para que la empanada, el relleno mejor dicho, no esté muy líquido. Bueno, lonchas de queso tierno, las masas de empanada en la nevera y a triunfar, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Venga, nos ponemos con la perólica que lleva aquí al 2 durante todo este rato que estaba aquí dando la chapa y soltando mis bicis y tudes, pues lleva todo el ratico el fuego encendido, pero a fuego muy suave. Una cosa es que tú pongas las cazuelas en vacío con el fuego a tope y otra que tú la pongas suavecito mientras vas charlando y mientras vas preparando todo, porque en casa igual no habláis solos, pero lo que sí que vas a hacer es prepararte las cosas. Pues entonces la cazuela se va calentando a un precio muy módico porque no la pones a tope y de esa manera ya tienes calentica la cazuela cuando vas a cocinar y no tienes que ponerla a tope. Muy bien, ponemos el ajo, subimos ahora sí un poquito el fuego y vamos a hacer ese relleno antológico. Todas las culturas tienen su empanada. Por ejemplo, la empanada argentina, famosísima. De hecho, ahora están abriendo en España muchísimos negocios de empanada argentina. Se está poniendo muy de moda, muy rica, por cierto. Los chilenos también, que si me oyen decir solo los argentinos, se enfadarán. Por supuesto, en Asia tenemos los dumplings en general, en el mundo anglosajón, pero los dimsuns serían en China, las guiozas serían en Japón, en Corea también. La cocina coreana que siempre reivindico como una que tiene que explotar todavía en España porque está tremenda y espectacular. Y luego tenemos también, en España, como no, las empanadas gallegas clásicas, clásicas, clásicas. No solo en Galicia hacen empanadas. Y tenemos también, como no, la empanadilla. Una empanada pequeñita que no engaña a nadie el nombre. O sea, que cada cultura tiene la suya. ¿Por qué será? Pues mira, por un sencillo motivo. Tiene hasta su aquel. Y es que la empanada es, digamos, el recipiente, el tupper, el hermético de Greta Zanberg. O sea, biodegradable 100% más que nada porque te la comes. Era lo que usaban, pues generalmente los pastores, pero también cualquier persona que trabajase fuera de su casa, que antes era el 99%. Yo creo que, salvo los reyes o la gente que trabajaba en la corte, mejor dicho, más que los reyes, los que trabajaban para los reyes, el resto trabajaría al aire libre en el campo, ¿verdad? Bueno, pues toda esa gente, ¿qué hacían con la comida? ¿Cómo se la llevaban? Porque antes no había recipientes de estos herméticos que estamos diciendo ahora, que nos vienen también, ¿no? Entonces había que envolver la comida. ¿Con qué la envolvemos? Pues con pan. Y nos hacemos la empanada. Y eso era el recipiente que además te comías. Con lo cual, Greta Zanberg, vuelta a la empanada. Vamos a picar la zanahoria. Diréis, ¿merece la pena manchar la picadora para picar dos zanahorias? Y os digo, sin duda alguna. Porque para una cosa que se pica de maravilla aquí y no con el cuchillo, pues vamos a aprovecharla. Ponemos por aquí la zanahoria. Os estáis dando cuenta que estoy poniendo los vegetales antes que la carne. No importa demasiado. Están muy guay estas boloñesas porque te permiten o poner los vegetales primero o ponerlos después. Y la carne, todo se cocina un poco así, al unísono. Y ponemos también las setas sitake, que también se trituran las setas de maravilla en la picadora. Así que nos ahorramos esa faena y se lo ponemos por aquí, reivindicando la empanada como un estado vital. Yo la verdad es que lo llevo practicando toda la vida. Por supuesto, en especial en la adolescencia. Hay que decir la verdad. Que si hay una etapa de la vida en la que estás empanado y bien empanado, es la adolescencia. Una edad muy complicada, pero que muy complicada, que yo siempre recuerdo así un poco como en una nebulosa. ¿Por qué? Porque estaba empanado. No sé si a vosotros os pasa. Cada adolescente es un mundo, pero por lo general el empane está presente ahí. Ponemos las setas sitake, que le van a dar un sabor y una textura maravillosa a nuestra boloñesa marciana. Porque esto no es una boloñesa por ingredientes, pero sí un poco por filosofía. Venga, vamos por allá. Y tenemos también romerito para adentro. Hacemos un hueco y ponemos el romero. Ponemos también la carne. La podemos poner ya, siguiendo un poco lo que hemos dicho. Así que ponemos la carne picada. Recordad, partes iguales de aguja de ternera y de cabezada de cerdo. Cabezada de cerdo, duroc o blanco de teruel, nos va bien cualquiera de los dos. Venga, rascamos por acá, le metemos caña. Aquí se me ha quedado una setica un poco grande, no importa. Ahora la corto con el cuchillo en juliana. Y vamos dándole caña a esto a fuego sandunguero. Cuando ya esté todo un poco más domesticado, le pondremos el pimentón ahumado. Que además rima, me ha salido un pareado sin haberlo planeado. Qué rabia que vuelvo a dar. Una vez más, one more time. Aceite de oliva virgen extra, que no le falte por acá. Ponemos también sal. Buen pellizco de sal que tenemos ahí. Material para qué. Una vez que haces estos rellenos, recomiendo hacer cantidad. Sobre todo si pillas una buena oferta de aguja de ternera, oferta. Venga, vamos a hacer una picadica buena. Te haces la picada y te haces este guiso maravilloso, tipo boloñesa. Que lo mismo lo usas para relleno de una empanada. Aumentas la cantidad de salsas que le pondremos, la cantidad, el volumen de salsa. Y tienes para una empanada, perdón, para una empanada. ¿Veis? Voy practicando lo que digo. Para un plato de pasta, para unos canelones, para cualquier cosica. O sea que el día que hagas esto, haz cantidad, hijo mío. Que lo vas a agradecer luego otro día que no tengas ganas de hacer la comida. Qué pintica, ¿no? Esto está para hincarle ya la cuchara y ponerte aquí a disfrutar. Pero vamos a aguantar un poco más. Venga, le vamos a poner vino tinto, un buen vino tinto de nuestra tierra. El que elijáis, el que tengáis. El que vayáis a beberos en la comida. Si es que vais a beber vino tinto y si no, uno bueno. Pero por favor, no cojáis vinos macarras porque arruináis el guiso. No eches nada que no te comerías. Esa es la filosofía, que no te beberías en este caso. Evaporamos el alcohol de nuestro vinazo. Están subiéndome los efluvios para potenciar el efecto empanada. Y dejamos que quede el saborcito, que al final es lo que nos interesa. Y ahora sí que podemos poner el pimentón ahumado con su inconfundible sabor. ¿Cómo no le voy a poner pimentón ahumado a un plato así de este tipo? Ahí está. Toquecito. Esto por acá. Y el orégano se lo tiraremos hacia el final para que conserve el aroma. Que si no, el orégano se pierde en el horizonte. Muy bien. ¡Oh, qué olorzico saca el pimentón! Lo achoriza todo. El verbo achorizar no existe, pero debería. Porque es que el aroma inconfundible del chorizo y ese sabor tan peculiar, aparte del colorcito, se lo da el pimentón ahumado. Entonces, allá donde lo pongas, va a dejar un halo de chorizo. ¡Qué bonita expresión! Ven, salsa barbacoa. ¿Alguno le parecerá que estoy cometiendo un crimen? Lo digo siempre que pongo salsa barbacoa, pero es que yo soy un gran fan de la salsa barbacoa. Salsa barbacoa usada en su punto justo y en el sitio adecuado. Otra cosa es que se lo pongas, pues no sé, a cualquier plato, a una merluza rebozada, salsa barbacoa. Bueno, a lo que te dé la gana, que ya sabéis que yo en la cocina soy muy liberal, hijos míos. Pero una merluza con salsa barbacoa, como que le estás matando un poquito la esencia. Salsa de tomate, una buena salsa de tomate frito. Salsa de riracha, el toque sandunguero, porque esta empanada es un poquito así de inspiración sudamericana. Le ponemos, aunque sea un picante tailandés, pues al final el picantito en Sudamérica es lo que se lleva. Y la empanada que vamos a hacer así, bastante hermoseta, pues son de las del estilo argentinas, chilenas y todo este tipo. Dejamos reducir y ahora ya podemos poner orégano abundante, nunca es suficiente orégano. Y pimienta negra, adivinad la medida. Efectivamente. Como si no hubiese un pasado mañana, ya no digo mañana, sino un pasado mañana. Giritos de muñeca certeros. Y venga, con molienda gorda. Molienda gorda me refiero, pues que el puntito de molienda de la pimienta negra salga para que luego la mastiques y te explote en la boca. Y te dé ese gustito, ese calorcito que deja ahí la pimienta negra. Dejamos reduciendo esto tranquilamente chinachana. Y como una de las máximas de la empanada es, bueno, hay dos sobre todo muy importantes. El relleno, cuidadín si es muy líquido porque te puedes cargar la masa de la empanada, depende del tipo que sea. Y segundo, el relleno ha de estar frío, porque entonces sí que no hay remedio. Con lo cual, ponemos para solucionar el primer punto, el de la liquidez. De la liquidez, ojalá se solucionase con esto, pero me refiero a la liquidez de la masa. Ponemos copos de puré de patata, que lo que hacen es absorber. Son súper absorbentes los copos de puré de patata. Con lo cual echamos de momento una cucharadita y a ver si con esto es suficiente para que aglutine un poco el líquido. Dejamos enfriar, volvemos rellenando, ojo, con abundante queso, para que cuando lo cortes, se hagan hilillos, te dé muchos likes, pero lo más importante, te dé mucho placer. Lo que os decía, hijos míos, haced cantidad que luego lo vais a agradecer, que os va a solucionar muchas comidicas. Una tortilla rellena de esta boloñesa también nos valdría perfectamente como una cena fetén de esas que nos marcamos. Tenemos aquí la masa de empanada, la acabamos de sacar. Estas masas de empanada que nos venden están muy bien, pero ojo que son frágiles. Quiero decir que el calor les afecta mucho. O sea que sacarla justo antes de emplear. Bien, ya la iba a liar. Sigo con el programa empanada. Ponemos el queso primero. Vamos a poner mucho queso. Mucho, mucho, mucho queso. Superponemos seis lonchas de un buen queso tierno de vaca, que puede ser mozzarella, que puede ser, no sé, semi curado, si os gusta más, si puede ser en mental. Puede ser el queso que más rabia os dé o el que más os guste o el que tengáis por la nevera. Al final, componente queso. Y llenamos por aquí, vamos a hacer una especie de empanassushi. Vamos a combinar ambas técnicas. Ponemos un caminito central y generoso, como podéis apreciar, bastante generoso, del guiso de carne picada. Con toque sandunguero. No olvidemos el picante, que aquí es fundamental. No lleguéis hasta la orilla, porque luego hay que repulgar, que es el verbo que utilizan sobre todo los sudamericanos para decir que hay que trenzar la masa y que sellarla. Bonita palabra, ¿eh? El repulgue. Pues porque le vas dando con el pulgarcico, como en cuento, y nosotros vamos a repulgarla también. Vamos a hacer honor a él. Vamos a hacer un trenzado mágico, que mola mucho. Muy bien, y una vez que tenemos esto, envolvemos valiéndonos del mismo papel en el que nos venden la masa de empanada. ¿Veis qué fácil? Uno y dos. Ahí lo tenemos, perfecto. Y eso sí, el sobrante de masa tampoco lo queremos. Está bien que haya masa, porque está muy rica, pero si sobra masa la recortamos y la aprovechamos para cualquier otra cosita que tiene muchas vidas. Esta tirica, no os preocupéis que podemos hacer lo que sea con ella. Unas mini pizzas, bueno, unas mini cocas, porque tiene así esta forma alargada, pero las aprovecharemos. Y ahora, cogemos por aquí, cortamos, lo primero presionamos, cortamos embelleciendo, está por aquí, y lo mismo, repetimos la jugada por acá. Por supuesto, el pliegue de la empanada tiene que quedar debajo, anda, iranzo, que te has quedado calvo de pensarlo. Y ahora sí que, si queréis, pues un poquito, para que quede un poquito más cuqui, hacemos el repulgue, que no es otra cosa que retorcer un poquito la masa y que quede con un trenzado. En tan poquita superficie no se va a notar demasiado, pero ¿veis? Vamos doblando, doblando, doblando. Ahora no se aprecia mucho, pero ya veréis luego cuando lo horneemos cómo queda más cuqui. Y luego por aquí lo mismo, me pongo así para que lo veáis. Se trata de coger y doblar la masa sobre sí milva y presionar con el pulgar. Y ya tenemos repulgue. Ole con ole. Ahí. Perfecto. Otra cosa importante. Si no abrimos esto, el vapor que va a generar va a hacer hincharse muchísimo la masa y dejarla un poquito hueca. Entonces, hacemos unas chimeneas con la tijerica, tal que así. Perfecto. Y además, para darle un toque doradito y sandunguero, podéis hacerlo con mantequilla o, en nuestro caso, con aceite de oliva virgen. En nuestra, siempre, eso sí, que encuentre el pincel. Lo tengo. Pintamos bien ese doradito. Ya veréis, es que sube mucho, sube mucho el nivel de estética de la empanada cuando haces esto. Así que pintamos. No hace falta huevo ni nada, ¿eh? Este aceitico va a ser más que suficiente. Pincelamos muy bien, que no haya partes sin aceite. Y nos vamos para el horno. Lo importante, como la parte más delicada de la empanada es la de abajo, porque es donde va a parar toda la humedad, la bandeja, mejor si está precalentada. Tenemos el horno a 210 grados y la bandeja lleva ahí, pues, todo este rato que he estado compartiendo con vosotros. Así que nos vamos a por la bandejica. Perfecto. Mira, ya la tenía puesta y cica con papel de horno, pero no nos va a hacer falta porque hemos sido también muy aprovechadores. Y nos vamos a valer del mismo papel de horno donde nos lo han vendido. Así que quito este, que lo aprovecharemos para otra cosa. Y vamos para allá. Al cielo con ella. Uno, dos y tres. Monta y cabe. Y ahora, otra vez para el horno. 210 grados. Aproximadamente, yo calculo que unos 10 minutitos, pero sobre todo, que la masa esté dorada y crujiente, porque lo de dentro ya está cocinado, que se caliente y punto. Va, empanada. Al final han sido más de 10 minutos, han sido unos 15-17 minutos, no importa. Os vais fijando, cogeis la medida y ya está. Lo importante es que quede muy, muy crujiente. Pues fijaos cómo está esto. Cuchillo de sierra. Vemos el interior. Esto es lo mejor. Hacemos sierra con el cuchillo de sierra. Muy importante. Abrimos el interior. Aquí llega lo mejor. Lo más emocionante. Y fijaos qué auténtico escándalo. Asoma el quesito por ahí. Esto se deshace en la boca. Buah, buah. Ay, qué hambre me está entrando. Vamos, Iranzo, que aún te queda hacer un atún encebollado como la copa a un pino. Ponemos por aquí nuestras empanaditas, porque ya se puede considerar que son dos más que una, ya que las hemos dividido. Y vamos a decorarlas, como si fuesen una tarta, como si fuesen un pastel. Puntito de salsa barbacoa. Para decir bien claro. ¿De qué palo vamos? Perejilito por allí. Perejilito por allá. Y tomáticos cherry. Esto es así. Una empanada, al final, es como una tarta. Y en esta le hemos puesto todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Con un guisito de carne memorable y queso tierno. ¡Bus, qué rico!